amigos ya estamos de vuelta en tu canal y deseándote un feliz año 2021 estuvimos de vacaciones en las pasadas semanas pero ya estamos de vuelta para brindarte el mejor contenido durante todo este nuevo año así que arrancamos hoy con lo que está en boca de todo el mundo cantante almighty está molesto por ser sacado del remix yo tengo una voz de cristian ponce el zika cristian ponce no se había expresado al respecto por el momento sin embargo en el día de ayer hizo un live en su cuenta de instagram y pueden ver el vídeo en su totalidad en el canal mi artista favorito tv lo que podemos resaltar de este live es lo siguiente y es que cristian ponce cancela el yo tengo una voz remix literalmente ya el remix no existe el por qué tomé la decisión después de lo que está circulando por ahí es porque realmente el día que yo decidí cantar volver a cantar usar mi talento para para predicar a través de él pues yo yo le prometí al señor que era única y exclusivamente con el fin de llevar un mensaje de llevar un mensaje a la juventud que edificará sus vidas y esto acompañado de estas expresiones por ende para mí la música no es la prioridad en mi vida cuando se trata del evangelio porque porque la música es como un exten una extensión de mi ministerio yo soy predicador antes de ser rapero y el día que la música interfiera con la predicación yo dije que ese es el día que yo dejo de cantar y me dedico exclusivamente a predicar entonces para mí es tan serio el ministerio que dios me ha entregado y lo celo tanto que yo no puedo patrocinar o ser parte de cosas las cuales no van con mis principios yo no necesito ni mencionar el nombre yo creo que la persona que que escuerda la persona que sabe cómo funciona el evangelio sabe que estoy en todo mi derecho de defender mi postura y que todo aquel que no predique lo que yo predico todo aquel que vaya en contra de los principios no mío los principios del evangelio para mí pues no 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 lo respaldo no lo aplaudo saber no tiene que haber un problema personal entre alguien que que no piense igual que yo también anunció el posible título de su nuevo disco que se titulará teofanía o and christian esperen el disco mío todavía estoy entre dos nombres ayúdenme a escoger tengo dos nombres yo estoy pensando el primero que me viene a la mente fue teofanía teofanía que significa es una manifestación divina en la tierra teofanía y hay otro nombre para el disco que quisiera ponerle i am christian i am christian en inglés que significa yo soy cristiano pero el hecho de i am christian es porque cristiano en inglés se escribe cristian como mi nombre mi nombre en inglés se lee y se entiende como cristiano estoy entre esos dos nombres todavía no sé si teofanía o i am christian pero eso es lo que hace y este ya aseguró que tiene colaboraciones con indio mar con músico posiblemente con funky y redimido tengo featuring con músico tengo featuring con indio mar yo puedo decir que con todos los colegas de la música urbana cristiana así que cristian ponce ha seguido trabajando duro pese a todo lo que ha estado ocurriendo a la vez que también asegura que este no tiene problemas con nadie gracias a dios he tenido buena relación no tengo problemas con ninguno y no se debería tener problemas aquí somos una criatura y y bueno vamos encima uno sigue dando de qué hablar y es que el tan esperado disco que reúne a álex zurdo a funky y redimido fue lanzado hace dos días colocándose en tendencia en muchos países y siendo recibido con buena aceptación de parte del público así que espera la reacción de este vídeo en este canal muy pronto por otro lado queremos felicitar el cantante indio mar quien compromete en los pasados días a su novia andrea y también el cantante chalón quien hizo lo mismo por su parte así que los chicos de la resistencia poco a poco están cayendo en las manos del amor una foto muy tierna que también nos llamó la atención es la foto donde vemos al cantante onel díaz junto con su esposa y su futuro bebé juntos recibiendo el año nuevo así que felicitamos a esta hermosa familia y mucho éxito en la pronta llegada de este nuevo integrante en la familia de onel díaz amigos y ya está disponible en nuestro primer playlist en spotify así que desde ya nos puedes buscar bajo el nombre de autoridad urbana by margaret pérez ahí disfrutarás de todo lo más reciente de la música urbana cristiana y los temas más trending así que accede a tu cuenta de spotify y buscanos como autoridad urbana dejaremos el enlace de nuestro playlist en la descripción de este vídeo y en el día de hoy quiero hacerte una recomendación musical y es lo nuevo de evangélico junto con susana y su nuevo tema titulado del pesebre a la cruz me llamaste por mi nombre de entre medio de la gente me pusiste enfrente y yo no sabía que hacer nunca voy a olvidar ese día nunca lo voy a olvidar me llenaste de tu presencia tu amor y tu gracia te amo papá estrella del oriente luz resplandeciente repentinamente algo sorprendente se cambió el ambiente me cambió la mente en ese mismo instante mi alma se arrepiente y efectivamente te invito a pasar por el canal de evangélico para que le dejes un comentario en su vídeo y le dejes saber que vienes de parte de el canal de margaret pérez te dejaremos el enlace en la descripción de este vídeo y también amigos quiero hacerte la recomendación musical de lo nuevo de easy júnior y su nuevo tema titulado bueno ha sido vivir para darte mi amor porque bueno ha sido siempre conmigo cantaré ah en el dolor porque bueno ha sido siempre conmigo por mi familia y mi hogar y todo lo que he podido lograr en los momentos buenos los momentos malos a ti la gloria siempre voy a dar no me has tirado siempre estas a mi lado aunque este cansado aunque este agobiado en ti renovado tu sangre me ha limpiado estoy agradecido de ti vivo aferrado ya no hay los dos en mis ojos como te tengo a ti lo tengo todo viviré para darte mi amor Porque bueno has sido siempre conmigo Cantaré auge en el dolor Porque bueno has sido siempre conmigo Tenerlo todo no es tenerlo un carro ni una casa Tenerlo todo es tenerlo un padre que siempre te abraza No importa si has fallado, él nunca te rechaza Tranquilo y el enemigo no es una amenaza Te invito a que pases por el canal de Easy Junior Y le dejes saber que vienes de parte del canal de Margaret Pérez Te dejaremos el enlace en la descripción de este video Si quieres promocionar tu música en este canal Tienes que enviarnos un correo electrónico a margaretpérezcv.com Amigos y esto ha sido todo por el día de hoy Recuerda seguirme en mis redes sociales en Instagram Margaret Pérez TV y suscribirte a este canal Enciende la campana de notificaciones Y hasta un próximo video